yo yo cada que hay mi gente buenos días buenas tardes buenas noches que más miña yo miña ya no sé cuándo es este videazo ya tú sabes pero que todo mundo te va a ganche ver en ya tú sabes yo con mucho flow flow what up what's up my brother my sister hope everybody doing great game y ya tú sabes con mucho flow flow yo como ni cuáster una ya no no voy a decir this video yo yo voy a talk about tabla acumulada liga pro ecuador yo vamos a hablar sobre la tabla acumulada el primero el primero wow el lauca 40 puntos más 15 goles de diferencia ves y huevo el deportivo auca 40 puntos mira el gol de diferencia tiene 15 puntos goles de diferencia el auca le sigue a la liga de quito 40 puntos más 5 goles de diferencia tercer puesto le sigue el independiente del valle 40 puntos más 5 goles de diferencia en cuarto puesto está la universidad católica 39 puntos más 17 goles de diferencia 17 goles de diferencia y juegue 30 barcelona quinto lugar 39 más 17 goles de diferencia ml ml sigue el deportivo cuenca el séptimo lugar 32 más 1 en octavo lugar si el delfín 29 menos 6 menos 6 delfín octavo lugar igual a ceo 27 menos 7 goles de diferencia está en el noveno puesto y ahí vamos probando lo que pueden descender ya por ahí ambiente décimo puesto número 10 guayaquil si de 26 más 3 goles diferencia más 23 goles de diferencia en el puesto número 11 está el museo runa 25 puntos menos 4 o sea que se tiene que ser humano sino también por ahí va hay siguen 1 14 macara 15 menos 13 Macara 15 puntos menos 13 Gol de diferencia Tiene que golear Porque si no, igual que el Kumbaya Tiene que golear Porque el gol de diferencia ayudaría mucho Y me entiende Y eso ayudaría a no descender Los dos últimos El número 15 Técnico universitario 15 puntos menos 16 Jue puta Tiene solamente 15 puntos menos 16 El que puede descender el técnico universitario Y el último, el número 16 9 de octubre 14 menos 13 Solo me tiene 14 puntos menos 13 Estos son los equipos que pueden descender Para mí ya Que no tienen chance Desde el puesto número 3 El Kumbaya Que solo tiene 18 Menos 15 Tienes que golear todos los partidos Ganar todos los partidos para no descender Es la única forma de no verte la Serie B ¿Me entiende? 18 puntos El número 14 Macará 15 menos 13 Tienes que golear y ganar todos los partidos De ley Técnico universitario Número 15 15 puntos menos 16 Es lo mismo Ganar y golear Y el número 16 9 de octubre 14 menos 13 Y ya el 9 de octubre Ha cambiado como 3 O 4 técnicos Ya el 9 de octubre Y tiene una gran plantilla Tiene una gran plantilla Tiene una gran plantilla de jugadores Lo tiene hasta Loco Hortés Y otros jugadores más Y solamente tiene 14 puntos menos 13 Según la diferencia ¿Eso qué quiere decir? Claramente ya se va viendo Quienes van a descender a la Serie B Ya por aquí Si siguen los resultados así No siguen sumando puntos Estaría entre el técnico universitario Y el 9 de octubre Es una lástima Es una lástima Gente ¿Me entiendes? Tiene el 9 de octubre Una gran plantilla De jugadores Y no pasa nada Los resultados no van Cambian de técnico Y ya tú sabes Como les digo Tienen que ganar los resultados Ganar afuera Y De local y de visitante Pero algunos equipos Empatan Pierden los goles Y tú sabes Y los que están arriba Pues El Deportivo Auca ¿Me entiendes? La Liga Universitaria La Liga de Quito Se está recuperando Independiente vaya Está ahí peleando La Auca técnica Ni que se diga Barcelona Soy barcelonista Pero no me gusta Como está jugando ¿Me entiendes? Los jugadores han ido Y en MLE ¿Me entiendes? Y ahí El Cuenca que le sigue El Delfín Vamos a ver qué pasa Mi gente Deje su comentario Diga ustedes Quién cree O ya que saben ustedes Quién va Va a ganar En la tabla acumulada Quién puede ser el campeón Soy barcelonista Pero si siguen Juegos así como está Mi equipo Y no encuentro a Célico Porque Célico Lo que mete Es puro pretexto Alfaro Moreno también En verdad A mí no me convence ¿Me entiendes? Yo Nos estamos dando Lástima en la cancha No se convence En verdad Era un verano juego Los jugadores También tienen la culpa Pero Vamos a ver qué pasa Mi gente En verdad La tabla acumulada Se puso Apretada Vamos a ver qué pasa Mi gente Falta ya Estamos agosto Septiembre Octubre Noviembre 20 Juega la selección Que es mi primer partido Contra Qatar Le deseamos fuerte Suerte Mucha suerte La selección Yo sé que Ecuador No va a dar Un buen resultado No voy a decir Cuánto queda La selección Pero yo sé que Mi país Encontramos los delanteros Para hacer goles Eso es lo que No hace falta En la selección Porque en medio campo La defensa Aquí no tenemos Nos falta delanteros Que no selecione Nadie Verdad Que no selecione Un jugador Eso es lo que No queremos Ya falta poco Para mí Ya ha faltado Dos meses Por ahí Menos de tres meses Noviembre 20 Ecuador No inaugura Este mundial Catarso ¿Me entiendes? Ya por eso digo Independiente del Valle Es un equipazo Está jugando tres torneos Copa Sudamericana Semifinal Copa Ecuador También semifinal Y Liga Pro Y Independiente del Valle Tiene la mejor cantera De Ecuador ¿Me entiendes? Ahorita Hoy por hoy Independiente del Valle Es el mejor equipo De Ecuador Seamos sinceros Te lo dice un barcelonista Estoy diciendo lo que es Lo que pasa La realidad Independiente del Valle Es mejor Y si el Auca Queda campeón Se la doy Pero si el Auca También pierde puntos Porque al principio Ganaba Golaba Y ha venido Bajando So Vamos a ver ¿Qué pasa? Mi gente De sus comentarios ¿Qué opinan? Ya tú sabes mi gente Se me cuidan Bendiciones a todos Bless for everybody